Muy bien gente, bienvenidos de nuevo a No Rest For The Weekend Nos encontramos ahora mismo en el capítulo 3 Luego de salvar a Fillmore que está acá Nuestro pequeño herrero más o menos Que creo que nos repara todo Y nos vende algunas cosas Tenemos que movernos de aquí Tenemos que llegar por acá Y saben, hay una puerta Que yo lamentablemente no lo vi en el episodio anterior Que es esta que está acá Es como la puerta de este fuerte Que tenemos que abrir Y para abrirla Tenemos que venir por acá Pueden ver que mi personaje tiene cosas diferentes Pues bueno, realmente me tiré por aquí sin querer Antes de grabar, saben Buscando cosas como por aquí arriba Salté para este lado del mapa Y caí por allá atrás Por donde pueden ver eso para allá, verdad Que seguramente llegaremos en algún momento Y había loot Y pues ahora miren lo que tengo Tengo cosillas Tengo propósito único Que es una daga Tengo varias dagas Tengo un montón de loot acá Pero tengo esta daga que está acá Tengo el escudo redondo Que es un escudo rotísimo Que me salió Tiene 151 de defensa Y tiene 20 puntos de resistencia A... ¿Cómo se llamaba? No me recuerdo cómo se llama Pero a eso mismo Acá tengo esto de aquí Que también me da muchísima defensa Tengo cosas muy buenas, gente Pero lo que haremos Será bajar por acá Y aquí está esto Con esto puedo rotar Tiramos de aquí Y se abre Esto que está acá ¿Eh? Nice Ahora hay que matar a esta rata Que está acá Cuidado Cuidado Oh, aquí hay algo En el suelo Ni siquiera me había fijado Gente, de verdad Como siempre Den un like Suscríbanse Comentarios Cualquier cosa Lo apreciaré muchísimo A ver Tenemos aquí A ver Esto es carbón partido Y raíz de rábanos Oscuro Y acá tengo más cosas Yo voy looteando todo Acá Yo creo que yo pasé por aquí antes ¿No? Ah, miren Aquí hay algo en el suelo Bueno, aquí abajo ¿Esto qué es? Un escudo De verdad Solo un simple escudo Esperen ¿Puedo meterme por aquí? ¿Hay algo por acá? No, parece que no hay nada Pero miren De aquí Yo puedo tirarme Y caer Donde estábamos antes En la playa De nuevo La playa ya está Totalmente bloqueada Oh, snap Pero bueno Aquí hay recursos Hay que seguir avanzando Ya más o menos Controlo, gente Controlo un poco Cuidado Miren la rata Miren la rata Ya Vale No me da No me da nada No, no me da nada A ver Esta daga Es buenísima Es buenísima Porque tiene Una velocidad de ataque Increíble Pero es mala Porque Miren esto El primer ataque De la daga Es un giro Entonces es un poco jodido Porque a veces La espada Tiene un ataque inicial Como más rápido Esta espada La espada oxidada Por la sangre Miren esto ¿Ven esto? Yo siento como que Con la espada Tengo más alcance Y es hasta más rápida Que la daga Solo que yo creo Que la daga consume Mucha menos Estamina En fin La daga Hace yo creo Que el mismo daño Si miren Hace el mismo daño Uh Yo no sabía eso Pero tienen habilidades diferentes O runas diferentes Quiero enfrentarme a enemigos De forma innecesaria Yo a lutear todo Esto de acá Calzas Me dieron ahora A ver Pantalones Calzas de Arquero desdichado Esto no me da defensa Para nada Frente a lo que yo tengo Es que lo que yo conseguí Esto de acá Con 32 de defensa Y esto con 38 Es absurdo Pero bueno Aquí veo que hay un cofre ¿No? Esperen 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 ¿Hay un cofre ahí gente? ¿Soy yo o veo un cofre? Si hay un cofre ¿Cómo yo llego a ese cofre? Debe ser por algún lado Por aquí Espérense Miren Por ahí yo me puedo tirar Un bum bum Por acá veo cosas Aquí hay una escalera Que puedo tirar hacia abajo La tiramos Y tenemos acceso rápido A esta zona ya El punto es ¿Cómo yo salto para allá? ¿Me puedo subir por aquí tal vez? ¿O no? ¿Me estás diciendo Que no puedo llegar ahí? ¿Cómo lo hacemos? Tal vez desde aquí arriba Espérense Espérense Si debe ser desde aquí arriba Que estoy viendo esto Miren Por acá Subimos Ah Si debe ser por aquí Subo por acá Subo aquí Y aquí tenemos monedicas Pregunta ¿Puedo saltar desde aquí? Nah gente No llego ahí Ahí es imposible subir ¿Cómo tú subes Donde esté ese cofre? Tal vez por otro lado Nos damos cuenta ¿Quién sabe? Es que no se ve nada Como es jodido Que hay algunos lados Así que tú no puedes Ni siquiera ver Por dónde Llegar a ellos Miren Por aquí yo puedo subir Y todo Pero realmente Yo no llego Desde aquí A donde quiero llegar Me acabo de partir Las piernas Y morí Ok Ok He cometido un error Mi señor Pero por acá Me voy a partir Las piernas De nuevo No jodas Pero por qué saltas así Yo voy a ir desnudo A ver ¿De verdad voy perdiendo Durabilidad De mi equipo? Parece que sí Voy perdiendo Como de 10 en 10 O de 5 en 5 Al morir Creo que ahora Pierdo mucho menos Y eso es increíble Porque así no tengo que Preocuparme demasiado Sobre ir reparando Siempre el equipo Aunque como tengo A Fillmore aquí Que lo salvé Puedo venir acá A hablar con él Para que me repare todo Y seguir tratando De buscar ese cofre Ese cofre de ahí Gente Vender ¿Puedo venderle cosas Ahora que lo pienso? Sí, 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 sí Vamos a venderle cosas ¿Ven esto? Esto yo no lo tengo equipado Porque ya Aunque Sube mucho la defensa Lo que ya yo tengo El casco este de arquero Me sube muchísimo más Vale 31 monedas Así que yo voy a vender Todo esto Que no vaya a utilizar Esto también Miren el escudo Estos escudos No me sirven de nada Esto ya no me sirve tampoco Y la espada y las dagas Yo no puedo equiparme Dos dagas O tal vez sí en un futuro Porque esto está bloqueado Estos lugares de acá Que creo que puedes tener Diferentes armas Y diferentes escudos Entonces Creo que en un futuro Podré tener dos dagas Y con las dos dagas Va a ser increíble Por el momento Me voy a poner esto No lo voy a dejar así Estoy tratando de vender Soy tonto A ver ¿Qué me vende este pana? No, no, no ¿Qué me vende? Le estoy dando a vender aquí Miren Él me vende lo mismo que yo le No, no Yo no voy a comprarte nada Es espada de madera Para que yo quiera Una espada de madera Tiene el bastón nudoso Que esto es un bastón de magia Por cierto Muy bueno Masa clerical Uy Tiene estocada Una masa con estocada What have you been? Y tiene guardián de su hermana Ambas manos dagas gemelas Buah Gente Gente Esperen, esperen, esperen Esto vale Una de plata Y 45 Digo 44 de bronce Yo puedo comprarlo esto Aunque no hace mucho daño Pero es buenísimo Cuando se aplica un arma Los ataques influyen Daño térmico Adicional Daño térmico Buah Este vende cosas buenísimas Receta de sopa de cangrejo Ok Esto yo lo voy a comprar Y acá Receta de curry de carne Y setas También lo compro Quiero comprar las dagas Ambas manos Gente Esto es increíble Hace menos daño Que la que yo tengo Pero son dos Así que ahora Vamos a aprendernos Estas recetas Mirenlas aquí Le doy a la Y Aprender Y acá también Y ahora A equiparme estas dos dagas Mirenlo ahí Con estas dos dagas O sea que Esta daga de acá No es doble Tiene Tiene que ser obligatoriamente Dos dagas como estas Yo creo que tú Podrías equiparte Una daga aquí Y otra acá Y vas a tener A dos dagas Pero no Te equipas una daga Que viene Bueno son dagas Que vienen juntas Así que se llama Bueno Se llama Guardián de su hermana Que hoja vigilará Mientras la otra duerme Ninguna Mis armas nunca descansan Proverbio Quilesh Está muy chulo Está muy chulo Tendré que vender Tal vez entonces Una de estas dagas Como de estas dos Porque ya vi Que son las mismas ¿No? ¿Cuál tiene más durabilidad? Esta tiene 90 Esta la voy a vender Y lo dejamos así Ahora Puedo venir aquí al fuego Y cocinar Cangrejo Uh Mirenlo aquí Ah necesito setas ¿Cómo que necesito media seta? ¿Cuántas setas tengo? Solamente tengo una Ah Necesito más setas Dice una de dos Necesito dos setas parece Puedo hacer esto Porque tengo un montón De cangrejo O de Si cangrejo armadura Vamos a hacer Cinco Tenemos que ir con consumibles También Sé que estoy durando mucho En cada lado gente Lo siento Pero tengo que ir preparado Tampoco podemos jugar a lo loco Quiero ver los ataques De estas dos dagas Porque me siento como pesado Si gente Estas dos dagas Pesan demasiado Estas dagas pesan mucho ¿Dónde se ve el peso? Cien de cien Y este No 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 Esto es la durabilidad Ocho punto dos Y esto Nueve coma nueve O sea que no es La gran No es grande la diferencia Pero yo ando súper pesado Porque como pueden ver Las volteretas Se sienten pesadísimas Pero soy como Si gente Este increíble Atacar así Por el momento Pues andaré así Aunque si que se siente Que voy súper pesado Pero bueno El cofre que vimos ahí No se puede coger Lamentablemente Yo creo que como por aquí Tal vez iba a poder hacerlo Ven como por acá Pero no Tú no puedes acceder A esa zona Miren por aquí Yo hubiera deseado Llegar a ese cofre Pero no se puede Así que yo Tal vez tengo que pasar Si no lo puedo coger ahora Mientras estoy grabando Pues vendré Y lo cogeré después Que es este cofre Que está aquí abajo No hay como una forma De llegar a él Tal vez con alguna habilidad Tal vez con algo Yo voy a chequear Por última vez Y me largo Ven ese cofre de ahí arriba Yo no puedo llegar ahí Puedo pegarme a la pared Pero no puedo Ven yo puedo pegarme Pero no puedo llegar a él Saltando Y por aquí menos Imagino que debe haber Una forma de llegar ahí Entonces puedo bajar por aquí Que yo subí esto Y acá que hay Tenemos una raíz rara Esto es donde me lleva Donde me estoy metiendo Creo que esto es un punto muerto Así que voy a pasar Pasemos de esto Hay que ir con cuidado Que no me ahogue Ahora Por aquí llego a la playa Tal vez Creo que llego a la playa Por aquí Sí, mírenlo ahí Llegamos al mismo lado Entonces desde aquí Tenemos un atajo ahora Para subir por aquí Excelente No hay más nada por acá ¿Verdad? No, no hay más nada Yo volveré hacia atrás Y ahora vamos a ir A la zona donde yo estaba antes Escojo esto que no lo vi antes Vamos a ir Por donde yo le dije que fui Ese cofre me está molestando Verlo ahí Y no poder cogerlo Pero hay que ir por aquí Sí o sí Hay una palanca Ya veo Así que A ver ¿Qué esto hace? Un ascensor esto, ¿no? Sí, un ascensor Oh, snap Oh, snap ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo habilidades Sí que tengo habilidades Este pan es peligroso Cuidado Toma No tengo esta mine Espérense, espérense, espérense Ahí está, ahí está Lo matamos O sea, las dagas se sienten bien Pero me siento pesado igual Y creo que es por la armadura Que tengo Cuidado que hay un pan aquí arriba Que me está tirando mierdas Voy a curar O sea, las dagas no están mal Pero se sienten pesadas Y creo que es por el equipo que tengo Miren, esto pesa 20 Esto 30 Esto 40 Buah, gente Es por esto Porque tal vez tengo esto Pero yo no lo utilizo Sí, miren Bueno, no Supongo que sí Como el escudo Me sirve Aunque yo no lo tenga Equipado como tal O puedo ir así ¿Ven esto? Oh, por Dios No puedo ni siquiera rodar Lleva sobrecarga Ah, espérense O sea, que lo que Lo que me pesa Es todo lo que llevo encima Ah En el inventario Seguramente puedo verlo Pero no me lo dice Ah, sí, miren Me lo dice aquí abajo Ya lo veo Mírenlo aquí Debajo del hacha Digo, de la pala Dice pesado Entonces como ando pesado No me muevo muy bien Aunque lleve dagas ¡Coño! Y ahora como mato a este pana Si ando pesado ¿Puedo subir por algún lado Por aquí? No creo Voy a meterme por aquí abajo Tengo que ir por aquí abajo Y subir Dar la vuelta Vale, tengo que hacer esto Cuidado No Ya sé, ya sé Ataqué en el aire No lo voy a atacar en el aire Corro, 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 corro Para que no me dé Ahora Ven acá tú Vale Me quité, me quité, me quité Él no baja No es tonto Pero igual Yo voy a matarle Solamente tengo que ir ahora Cuidado, cuidado Toma No Ven acá Ahí, 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 ahí Toma, toma Se murió Las dagas se sienten increíbles No les voy a mentir Bien, por aquí Yo puedo salir Vamos a ver dónde voy Si es por aquí Entonces, está este camino Pero Está también los escalones Miren, por ahí Yo tengo que bajar No puedo subir Pero bueno Esto de acá Es la palanca Para yo Utilizar el ascensor Y bajar Así que yo voy a bajar ¿Sabes por qué? Porque voy a venderle A este pana Las cosas Al herrero Ya veo que El peso es muy importante En el juego Yo no me estaba fijando en eso Porque yo creía que el peso Solamente iba a depender De lo que yo tuviera equipado No también de Lo que llevo encima Pero es obvio que debe de Depender de ambas cosas Como Si llevo demasiadas cosas encima No me muevo muy bien Y es jodido Vender Muy bien Tengo muchas cosas encima ¿Verdad? Entonces Vamos a comenzar a vender ¿Cómo? ¿Qué puedo vender? De estos recursos Que son principalmente Los que creo que tengo que vender La madera ¿Puedo ver el peso de esto? No lo puedo ver ¿Me estás diciendo? No, no lo puedo ver ¿Qué vendo? Ok, ok ¿Puedo hacer algo? Puedo hacer algo Desde acá tal vez Si lo pueda ver El peso A ver No, no me dice Solamente me dice El El valor Pero no me dice El peso como tal Pero a ver Quiero ver algo Si yo me desequipo todo ¿El peso comienza a bajar o qué? A ver Sí, mírenlo ahí Ah O sea que sí que es Con lo que tengo equipado No lo que llevo encima Como Yo me equipo todo esto ¿Verdad? Y miren esto El peso baja bastante Pero es por esto La túnica de arquero desdichado Pesa 40 Entonces yo puedo llevar la daga Los pantalones ¿Y estos pantalones ¿De qué van? ¿Pesan 45? What the fuck Entonces puedo ir así Los pantalones Son una de las cosas Que más pesan Y esto también Tengo entonces Que llevar uno de ellos No los dos Y el escudo Miren El escudo no pesa Porque no lo estoy Como que en dice Utilizando Que es raro El escudo tal vez No tiene peso Sí tiene 20 Pero no me sube El peso en sí Eso es raro Tal vez porque no lo utilizo Pero si hago esto Ya que lo utilizo Con la espada Ahí sí Ah eso está muy bien hecho Como no utilizas el escudo Con las dos dagas No te cuenta el peso Pero si lo utilizas Con el arma esta Con la espada normal Sí que te cuenta Pero como pueden ver Estas dos cosas Pesan demasiado Así que tengo que llevar Una de las dos Puedo llevar los pantalones Pero los pantalones No me dan tanta defensa Me dan 38 Y estos 32 Ah bueno Los pantalones sí que me dan Me dan más defensa Que lo otro Pero pesan un poquito más Así que a ver Si yo me quito esto Y me pongo los pantalones Los pantalones Hacen que yo suba normal Y si yo me quito esto Ando rápido Y con esto Ando en normal Pero con un poquito más de peso Digo de menos de peso Buah Está jodido Tener que llevar esto pendiente Y esto me sube La defensa normal también O sea que hay dos Hay tres tipos Está rápido Normal y pesado Mientras yo me mantenga en normal Puedo equiparme algunas cosas Esto me subía pesado Así que no vale la pena Ven Entonces tengo que quitarme Bueno puedo ponerme los pantalones Y esto Y quitarme esto Y ando en normal Esto me da 32 Y esto 29 Y esto 38 Así que me quedaría así Ya sé que no se ve como Una buena build O una No sé Una buena combinación de armadura Pero así puedo Pues ven Ando más rápido Me van a matar más fácil Porque no tengo buena armadura Pero hay que tener pendiente Muchas cosas Vale voy a comenzar A hacer un montón de comidas ¿Por qué? Porque quiero deshacerme De los recursos que llevo encima No sé si los recursos Que llevo encima Influyan en el peso de la Tal vez no Creo que no ¿Verdad? Porque es que aquí Como pueden ver No se ve el peso De los ítems Aquí no se ve Así que tú puedes llevar Un montón de cosas Siempre y cuando Tú tengas espacio en el inventario Porque no te No te marcan el peso Lo que sí influye En el combate Es esto Lo que tienes equipado Así que me largo ¿Vale? Un punto Muy importante Que aprendimos Porque yo no tenía Ni puta idea Yo creía que iba a poder Equiparme lo que sea Iba a llevar lo que sea Iba a ser feliz Pero no es tan sencillo Ahora ven como voy Que voy más rápido Doy una voltereta Un poquito más normalita Y ataco más rápido Sí, mírenlo ahí Sí, 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 sí Esto es otro tema ya Esto es otro tema Hay que tener cuidado Que los enemigos Pueden matarme Porque no tengo Tanta armadura Pero Hay que llevar un balance Una armadura Más o menos decente Con dagas Pues está bien Romper estos barriles De acá Me dan dinerico Me dan estas cosillas Y puedo subir por acá Y pasar con cuidado Cojo esto Hay más cosas por acá No parece Bien, pasemos por aquí Subo Allá arriba hay algo Pero yo no puedo llegar Allá arriba todavía ¿Qué mierda es eso? Eso es una rama Sí, eso fue una rama Que se movió ¿Dónde coño Estoy yendo, gente? Oh, no Ah, ellos no me vieron ¿Estos quiénes son? Estos son gente buena, ¿verdad? Sí, estos son gente buena A ver, ¿qué dice esta gente? Muy bien Entonces hay un monstruo Esta gente cazaron Un ciervo Mírenlo aquí Y puedo cocinar Aquí en esta hoguera Pero ya yo cociné A ver por dónde voy Hay una puerta Aquí abajo ¿Dónde estoy yendo? Ah, miren esto aquí Esto ya lo puedo tirar Y ahora tengo acceso rápido A donde estábamos antes Me encanta que el mapa sea así Como que te den estos Accesos rápidos O atajos Para que no tengas que caminar demasiado Marismas Llegamos donde se encuentre El jefe, muy probable Primer jefe del juego Así que prepárense Me llevo esto Me dieron mena de cobre Y cuarzo partido Perfecto Por aquí Hay que andar con cuidado Oh, punto de control Buenísima El susurro Ahí está Si morimos Apareceremos aquí Voy a coger todo esto Que es bueno Por acá Hacia donde voy Buah, esto es grande Me está vibrando el mando Como loco Eso que gritó Fue el monstruo ese raro Así que primero Primero Puedo venir por aquí Y coger las cosillas Que están guardadas O digo ocultas Ven Esto es un punto muerto Hay un puente Encima de mí Hay un puente Encima de mí acá Si, hay un puente Por encima de mí Que yo no lo puedo ver Si, miren Como por aquí Puedo verlo No, no se ve gran cosa Es por aquí Ah, puedo pescar Vale, pues yo pesco Yo necesito peces También para hacer comida Saben, esto es importante El farmeo A ver Que pique algo Por favor A ver Algo Nada Pero que dura bastante Esto Ahí está Bien, carpa cruda Ok, entonces La bestia Con cuidado gente Con cuidado Que no podemos morir Por aquí Aunque el punto de control Está ahí atrás Así que no me preocupo mucho Pero Hay que tener mucho cuidado Con lo que sea Que se encuentre aquí Hay un pana tirado Bueno Hay un cuerpo ahí Para acá hay cosas Cojo esto Aquí hay otra cosa Una pieza de cangrejo Hay de todo Por aquí Ok, ok, ok Miren hacia allá Veo sangre Veo sangre Y temas Y para allá Es para donde tenemos que ir Literal Vamos a tener que enfrentarnos A la bestia Antes de llegar a sacra Así que prepárense Prepárense ¿Qué es esto? Hay algo aquí enterrado Como pueden ver Yo puedo lutear de todo Siempre y cuando Tenga espacio En mi inventario Creo O también creo que Tengo que ver con el Con el espacio Bueno Con las cosas Que yo puedo llevar Con el peso Como el peso De Del combate Es este de acá abajo Pero también está El peso del inventario Imagino Creo que sí Pero Hay parte del inventario Que está bloqueado Entonces No sé Yo vengo Mire Yo puedo ordenarlo Por tiempo Tipo Y rareza Está nice eso Pero sí Aquí yo no veo Ningún tipo de Bueno Ahí arriba dice 95 de 170 Así que sí Eso de allá arriba Acá Que dice 95 de 170 Es el peso De mi inventario ¿Verdad? Pero esto de aquí abajo Es el peso De la armadura Que yo llevo Eso es lo que yo quería saber Como dónde se podían ver Ambas cosas Pero es que Al principio El juego no te lo explica Muy bien Tienes ahora Que echarle un ojo Cuando estás más tranquilo Cojamos un poquito de loot Como siempre Ustedes me conocen Que yo siempre farmeo todo Y con paciencia Yo voy super chill Gente Yo no ando desesperado Por ver el jefe En algún momento Nos vamos a enfrentar a él Yo ando primero Farmeando Cogiendo todo lo que aparezca Por aquí donde llegamos Oh la mía Wow Ven acá tú Pero y por qué Estoy atacando a lo loco Me cago en todo Buah Me cago Pero que lo tengo marcado Y como quiera El personaje comienza a atacar Como meco Es a este que quiero Que es el que tira mamadas No 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 Wow Wow Ok Se murió este Vale Vale Venga No 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 Papá Ven acá Ven acá Bien No 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 Ahí está Cuidado Ven Ven a A qué me refiero Lo tengo marcado Y el personaje se va A lo loco por ahí A tirarse Como demente Voy a comerme Mi sopa De cangrejo Creo que es O sopa de setas Yo subiré por acá Y hay que tener cuidado Con este pana Ven Echa para acá Ven Toma Esto es raro Porque cuando lo tengo marcado Yo estoy esperando Que el personaje Lo ataque a ellos Pero se pone a atacar Para donde sea Que yo esté mirando Muy bien Conseguí cosillas aquí Aquí hay algo enterrado Así que vamos a desenterrarlo Pero las dagas se sienten bien Porque son bien rápidas Entonces puedo esquivar los ataques Ponérmela atrás Y luego matarles de una vez Bien Cojo todo Así que Por aquí no parece que haya nada Puedo ver Todo el lado Miren los dos NPCs Que están allá abajo Y por aquí Donde me lleva esto Con cuidado Con cuidado Para donde voy Por aquí Cuidado 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 Que hay gente Aquí hay gente Me meto en la hierba Dale Cojo esto Cojo esto ¿Dónde estoy? Ok Yo sé que es para acá Que tenemos que ir Pero primero hay que explorar Por completo Todo esto Hay un cofre Que lo dejé aquí Quiero saber Cómo se coge ese cofre No estaré tranquilo Oh no Me escuchó Sí que me escuchó Este es el que salta Vale Ahí está ¿Qué pasa bebé? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven acá Toma 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 Oh por Dios Los combos Ven Echa para acá No puedes subir No me jodas Que no puedes subir Murió Entonces lo mato Aquí abajo Ven Me dio un montón de cosas A eso me refería Como Podría abrir más cosas Creo que no me dio más nada Si no me dio más nada Vale, vale Subo Bien, perfecto Pensaba que me iba a caer Hacia allá abajo Vea Aquí tenemos Botín, verdad Claymore Hola Claymore De nuevo Tenemos ropajes De rante Ladronzuelo Esto puede que me sirva Para yo mantener El peso de mi De mi equipo Bien bajo Entonces a ver Tenía esto Que es lo del arquero Que pesa 40 Pesa demasiado Entonces tengo ahora Esto Que pesa 17 Buah Se pone pesado Como quiera Pero puedo quitarme Tal vez Esto que pesa 30 A ver Si, mírenlo ahí Y si me quedo con esto Y me quito Esto No, esto no me lo puedo quitar Tengo que ir Combinando cosas Que me den defensa Ven Como, ok De estos dos Este Este pone más Así que está bien Más defensa De estos Tengo que equiparme Uno de estos dos Está este Que me da 45 Y está este Que me da 30 Así que tiene que ser este Y ahí andamos Mucho mejor La Claymore La voy a vender Vale 49 Bien, yo tengo puntos Tengo 4 puntos De atributo ¿Qué me subo, gente? Como yo tengo que tener cuidado Subiéndome cosas a lo loco El aguante Me lo voy a subir un montón 4 puntos de aguante Yo creo que 4 puntos de aguante Es demasiado Me voy a dejar en 60 Ahí Entonces, a ver Salud Puede que me suba un poco la vida Sí, me voy a subir un poquito la vida Ahí está Sí, lo dejaré así Muy bien Somos más fuertes ahora Por aquí hay más cosas ¡Wow! Cuidado Casi me caigo Por estar caminando a lo loco La verdad es que no sé Hacia dónde estoy yendo Ahora mismo Sé que puede que por aquí Hayan cosas Recursos Miren Miren esta zona Llena de setas Oh, por Dios Aquí hay de todo ¡Mmm! Suculento Un montón de setas Flores y colores Bien, se aprecia ¿Y esto de acá qué es? Esto es como algún tipo de dios extraño Hay un cofre allá al final A ver Por aquí atrás no hay nada Hay un palo aquí Les digo Tú te metes por donde sea Miren Esto no me lleva a ningún lado Así que Tengo por aquí atrás Que aquí hay algo Me lo llevo Y nos largamos Por aquí hay un cofre Buenísimo Y cojo este cofre Nice A ver Aquí tenemos Fragmento de armadura Vial de compostura pequeño Bastón nudoso Que es ese El bastón de magia Que yo conseguí antes Creo que se lo vendí al pana Pero este tiene Volada de fuego de canalización La canalización Lo que hace es que Sacrifiques vida Por concentración Y es un poco jodido Porque te quita mucha vida Por ello Pero esto pesa A ver No, esto pesa 20 y pico Buah Miren esto El bastón es pesado Destruir No, yo no lo quiero destruir Me quedo con mis dos dagas Y voy bien El peso Tenemos 100 de 170 Estamos bien Estamos bien Por aquí Puedo saltar Y caigo hacia abajo Pero primero Algo por aquí Secreto No parece A ver dónde estamos Ah, ok Ya exploramos por completo Esta zona Bien Caemos aquí Por acá ¿Qué hay? ¿Hay cosillas? Ustedes me conocen Que ando buscando cosas Siempre antes de ir a por el jefe Yo sí que no estoy desesperado Por matar un jefe ahora mismo Una pequeña islita No creo que haya más nada Veo otra por aquí Ah, miren Hay peces ahí Puedo pescar Vale Aquí está Aquí está esto Ah, vale Estoy pescando Bien, hay como dos zonas Para pescar Yo tal vez hago esto De pescar Fuera de cámara Yo lo estoy presentando ahora Pues Ya que estamos aquí ¿Por qué no? Pero yo no haré esto siempre Lo de estar farmeando Porque el farmeo Para mí Mostrarlo un poco aburrido Tenemos viales Ok Tenemos esto Ese vial que tengo ahí ¿De qué es? De concentración Con postura Tengo de todo Bomba de chatarra Poción de reparación pequeña Vial de aguante pequeño Y aceite afilado Voy a poner esto Entonces Destruido todo esto Hay que destruir aquí Quiero Quiero cosillas No puedo llevar más No hay suficiente espacio En el inventario Para recursos Ah, venga A eso me refiero Solamente puedes llevar Hasta que tu inventario Pues se quede lleno Desde aquí Puedes Seguro que pueda pescar Mírenlo ahí Solamente es cuestión De que piquen Y Tiro de ellos Y miren Me aparece Una pequeña caja En la parte izquierda Bueno, derecha Inferior Y seguro que tiene que ver Con el inventario De un tipo De esto Está lleno Mírenlo aquí Ya no me cabe más Acá Así que está bien Vamos ahora Por aquí A dar la vuelta A ver si vemos Como alguna cosilla Algún secreto Por acá Hola, puedo subir No parece que haya nada Vemos el mapa Sí Y por aquí Está esto El mineral Ya sé gente Ya sé Quieren ver el jefe Segurísimo Yo también lo quiero ver Pero primero Vamos a coger recursos Que esto es muy importante Me llevo la mena Y ahora sí que vamos A por el jefe Vamos allá Cuidado con los bajones Cuidado con todo No puedo subir por aquí Por aquí Bien, bien, bien Bien, bien ¿Dónde está el punto de control? Miren el punto de control allá Así que sí Voy para el punto de control Guardamos y avanzamos Porque en estos puntos de control Yo creo que el juego guarda Cuando haces esto Ahí está Y ahora avancemos Yo creo que tengo un buff Ahora mismo Porque me aparece como un corazón Debajo de la vida Estadísticas A ver Explicación La quito No me aparece ningún tipo de buff Por aquí No parece Acá Sacrament Este es el objetivo El mapa Tenemos esto Diseño de armas Rodaela maltrecha ¿Esto qué es? Esto es del crafteo Me imagino Y esto es Está raro Como me aparece un buff Pero por aquí No me aparece nada Que me dé información Sobre ese buff Ven ahí como un corazón Debajo de mi vida No sé por qué Cuidado Oh snap Escucho demonios Demonios Del inframundo No puedo farmear nada de eso Prepárense chicos Prepárense Estoy viéndolo allá Creo que lo vi al fondo Esto era humano Y se transformó Por la plaga Al parecer Tiene patas What the heck Wow Wow What the fuck Vale Wow Wow No No Dios mío Vale Vamos para acá Vale No le di ¿A qué estoy atacando? Ya Vale Vale Ok brother Ok Bien 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 Le estoy dando Buenísimo Wow Oh por Dios Es demasiado fuerte El cabrón Cuidado Estoy quitando un montón de vida ¿No? Y él me está matando a mí Uh ¿Qué dices con este puto jefe? Vale 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 Ahí está Bien 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 Nah Aléjate Bien Bien Quítate Dios mío Oh Jesucristo Es demasiado fuerte El cabrón Vale Me curo Ahí está Cuidado Me pongo esto Vale Necesito concentración Gente Ah No Ok Yo estoy recibiendo un montón de Nah Gente Nah Gente Me van a matar Me van a matar Es demasiado poderoso Este cabrón Y los ataques Yo no puedo ni siquiera Ver por dónde vienen Cuidado Es que no le hago nada Ok Ahora Ahí está Buen daño Buen daño Buen daño Cuidado con la estamina Vale Ven acá Vamos Ahí Buen daño Cuidado 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 Me curo Me curo Me curo Vamos bien Vamos bien Viene Nos alejamos Ahora Toma 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 Me alejo Me alejo Wow Oh por dios Volteretas Volteretas A ver A ver botín Podemos coger Nos dieron Hueso humano Guardián De su hermana Me dieron la misma arma Que ya tengo De verdad No me pudieron dar algo mejor Como a ver A ver A ver Me dieron esto Que hace menos daño Tiene doble desgarro Y tengo propósito único Que creo que es la misma daga Mirenlo ahí Tengo las mismas dagas Las mismas mierdas No podían haber dado algo mejor Igual no importa Yo soporto Como ahora mismo Si me pongo la espada Si la espada me da Demasiado peso Me quedo con estas armas Que son mejores Bien entonces Creo que sería todo Gente Consumí un montón de pociones Y de cosas Pero estamos ahora mismo Aquí Donde es la misión Ahora es cuestión De dar una vueltita por aquí Coger las cosillas Que sobren Cosillas que queden Por acá pendientes A ver A ver A ver Ese combate me gustó Estuvo bueno Bien facilito Primer combate Pero los ataques No los ves Y hay bajones En medio de la pelea Que a veces Las hacen seguro Más difícil De lo que ya es Que bajen el puente Gritó alguien Llegó el serim ¿Qué está pasando? ¿Cómo lograste De la muerte a esa monstruosidad? Mi Dios Tu serim El serim El serim El serim El serim El serim Ha Llegó el agua En la roca Bienvenido En el sacramento 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 Al fin llegamos Gente Sacramento Es una ciudad Bien grande Miren lo bonita Que se ve de noche Es increíble O sea Se ve como Como con magia ¿No? Miren estos árboles Hay unos árboles Estos mágicos Raros Y el castillo Allá de fondo Las nubes Están un poco Pixeladas Pero se ve increíble No es mentira Viajes rápidos Esto es Quest Reward Que sería como Me dieron Una recompensa Entonces podremos Hacer viaje rápido Pero desde Donde y como Detalles De Sacramento A ver Tenemos que llegar De aquí Hasta acá Que sería A ver He conocido Al gobernador De Sacramento Un hombre llamado Elfworth Me ha dicho Que vaya a ver Al oteador En la pajarera Cerca del centro Ok Al oteador Que tienen que ver Este oteador Pero bueno Tenemos otro objetivo De misión Me hubiera gustado Que me digan Como funcionan Los viajes rápidos Supongo que me daré cuenta Cuando esté editando El video Pero bien Podemos meternos En Sacramento Miren como hacen Los guardias Si que si Con todo el respeto Por haber matado A la bestia Esa rara Gente Vamos a hablarlo hasta aquí Que ya tengo Como 40 minutos grabando Como siempre De un like Suscríbanse Si aún no lo han hecho Ayuda muchísimo Al canal A los videos A mi en general Este juego Está muy bueno Y cada vez lo están mejorando Así que De los desarrolladores Se agradece muchísimo esto Este capítulo Ya sé que estuvo un poco lento Porque Estuve dando vueltas Buscando recursos De ahora en adelante Tal vez me enfoque más En las misiones principales Ya que llegamos a Sacramento El principio del juego A mi me gusta mostrarlo Completo O mostrar lo más que pueda Para que ustedes tengan Una idea exacta De cómo es el juego De aquí en adelante Vamos a por la campaña Del juego Miren a los guardias Haciéndome el saludo Pero bueno Nos veremos